¡Sensual! Sensual, un movimiento muy sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Aquí se viene azul, azul, azul Con este baile que es una bomba Para bailar con esto Es una bomba para gozar Esto es una bomba para manejar Esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así, así ¡Hola amigo! Mi querido amigo, ¿cómo estás? Soy Fabio Zambrana, ¿y tú quién eres? ¡Qué bueno! Dime tu nombre y de qué país me hablas Me gusta mucho tu nombre ¡Oh, qué país más bello! Lo conozco Por cierto, ¿te puedo hacer una pregunta? Muy bien, ¿te parece? ¿Cómo te parece Fabio Zambrana o cómo canta? Quiero ver qué calificación me pones ¡Oh, gracias! ¡Qué alegría saber que te encanta! ¡Mis canciones! Y dime, ¿tienes familia y vive con ellos? ¡Qué bueno! Dime a ti, ¿qué te gusta hacer? ¿O practicar? ¿O a qué te dedicas? ¡Oh, me gusta lo que hace! ¡Es bueno! ¡Sigue así con ese entusiasmo! ¡Llegará lejos! ¡Te felicito! Bueno, yo me tengo que despedir Hasta pronto amiguito Te cuida ¡Un abrazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!